La diputada Cristina Pérez se propone la implementación de una ley de educación ambiental permanente en Mendoza. Se espera contar con herramientas para la identificación y solución de problemas y para promover la conciencia ambiental en la población. Así lo detalla la legisladora del Frente de Todos. Junto a la diputada Laura Soto presentamos un proyecto de ley que propone la educación ambiental permanente para toda la provincia de Mendoza. Luego de un largo andar y de varias iniciativas presentadas en torno al cuidado del ambiente de nuestra casa común llega a nuestra vida esta pandemia que termina de convencernos que juntos cuando salgamos de esto tenemos que interpelarnos y avanzar en un paso más para poder identificar las consecuencias de nuestras acciones. que podamos ser conscientes de cómo afectan nuestros hábitos al ambiente y a las demás personas para que después, tanto en forma individual como colectiva, podamos prevenir o reducir esos impactos que generamos. buscamos con esta ley educación, tanto en el ámbito formal en las instituciones educativas como en el no formal que tiene que ser con diferentes organizaciones de la comunidad. Creemos que el Estado tiene que apoyar estas iniciativas y proyectos ambientales con diferentes herramientas para una educación que sea más abierta y dinámica. Para enfrentar la crisis climática y ambiental necesitamos un cambio cultural, un cambio de modelo y el Estado tiene que estar presente apoyando los procesos educativos que se den en ese sentido en la provincia. Carina Bravo para Radio Nacional Libertador de Mendoza.